Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Ringworld Soy Nefertos y este es Rastus que va a entrar con la matraca a ser un desastre que no les cuento. Se va a parar ahí y va a decir, señores, buen día. Lo prendió en fuego. Rastus, tenés que rajar. Rastus, rajá. Rastus, rajá. ¿Por qué lo siguen prendiendo fuego? Rastus, rajá. Dale, 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 dale. Dale, venite hasta acá. ¿En qué estado de salud está? Está bien, tiene una quemadura nada más. Está bastante bien. Rastus igual lo puede llegar a curar. Vamos a darle a este. ¿Podemos meter un pulso cegador aquí? Sí. Bien, eso va a permitir que este piquero, por ejemplo, tenga una vista al 75%, que es bastante. Bastante menos. No me gustan los flamígeros, que se muevan tanto. Y al teserón va a haber que darle... Va a haber que darle a que tenga. Esto ya cayó, perfecto. Fili. Estos están muy cerca, ¿verdad? Sí. Bien, no pasa nada. Carga. No tenemos ángulo. Carga. El tema es que este ya va a disparar. Sí. Y no está tan mal. Vamos a... Vamos a... Locura no. Vamos a bajarlo directamente. Una lanza de conmoción. Justamente era lo que no quería que pasara. Vamos a seguir atacando a este. Nosotros. Estos se tienen que apagar. Rastus cayó. Vamos a atacar ese teserón. Igual no está haciendo daño. Ya cayó el teserón. Nos movemos. Hay que apagar el fuego aquí. Sí o sí. El flamígero este está inconsciente. Nika, correte para acá. Fili lo mismo. Hay que ir a apagarle el fuego a Rastus. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Órdenes. Áreas. Expandimos área hogar. Ya sé que hay... No. Loral. Ponete a apagar el fuego. Race One en algún momento se va a apagar solo. Nika, veníte para acá. Tiene un par de... El teserón no está disparando. Estiríamos, está disparando a la columna porque está como... Y este está tratando de apagarse. Ya se viene este también. Ya cayó el otro. Fili. Vamos a hacer un salto largo. Vamos a caer acá. Y vamos a darle... Rage One. Podés apagarte el fuego, por Dios. Pero encima le está dando al piquero este. Vamos a atacar cuerpo a cuerpo al piquero con Nika. Y lo que vamos a hacer... O en realidad... Hickok, deja de... Vamos a rescatar. No hay cama. Ok. Rescatamos a Rastus. La minigun no se está. Este lo liberamos. Eden lo liberamos también. Porque quiero entrar a pegarle al piquero. No. Rage One también liberado. Que está siendo admirando el atardecer. Huyendo del fuego Philly. Ok. Ya lo sacaron del fuego. ¿Qué le hacen? Le están pegando... Están en el mismo cuadrado. No pueden... Esto no lo pueden hacer. Entiendo. Uf. Y se está quemando encima esto. Ah, pero podemos desarmar todo. Ok. Reclamamos todo el complejo. Lo que tenemos que venir acá es a desarmar... Solo dos cositas. Licenciamos igual a todo el mundo. Philly, ¿qué estás haciendo? Equipado con Fabricante de la Muerte. No te metas aquí adentro. Eden, Loral, Rastus. ¿En qué estado está acobardándose? Vamos a ponerle... Un par de camitas acá. Por lo menos tres para uso médico. Loral, Rage Bond. Descansar. Loral, descansar. Philly no tiene demasiado, pero quiero ver... Tenemos que curar a todo el mundo. Loral, empezá. Descansar hasta curarse, desvestir, priorizar, atendiendo a Rastus. Lo primero. Aquí está. Ah, va a buscar... Va a buscar medicinas. Dios. Salud sin peligro inmediato. Estamos bien igual. Rage Bond, también sin peligro. No hay ninguno con peligro inmediato. Seguramente alguno va a terminar con alguna infección. Nika, lo único que tuvo fueron un par de fracturas. Realmente la... La super tocho armadura que tiene funciona. Funciona muy bien. Tenemos que montar también los sacos de dormir. Porque esto nos va a permitir que descansen muchísimo mejor. Ahí estamos. Pienso, raciones, supervivencia. Vamos a tirarlas en el piso. Así las aprovechan. Equipo. A ver, vamos a ponerlo... El tema es que esto se está quemando todo. Me gustaría que duerman adentro. Por ejemplo, en esta habitación pueden dormir. Porque vamos a tardar un rato en salir de aquí. Pero necesitamos que alguien desarme construir. Tut, está por acá, descansando. Tut, venite desarmando. Y desarmando. Vamos. Ya. Mientras nosotros vamos a terminar de instalar las camitas. Una vez que estén instaladas las camitas y podamos acceder a esta zona. Nos movemos. La comida... La comida deberíamos traerla. ¿A lo que está haciendo? Atendiendo a rastros. Recoger raciones de supervivencia. Todos. Vamos a recoger las raciones. Y las llevamos encima. Ok. Este está para mover. No quiero mover los sacos hasta tanto eso esté apagado todo. Porque si no, nos puedes traer un problema. Alguna quemadura de alguien. Esto se está rompiendo todo. No se van a romper los terminales. Así que no hay problema. Y no veo... Ah, sí. Acá tenemos otro saco de dormir. Que vamos a poner por aquí. Y aquí otro. Bien. El tema es que... Para que esto esté cerrado. Esto tiene 57 grados. Tenemos que destruir esto sí o sí. Se despertó el flamígero ese. Me había olvidado completamente. Rageborn, ¿qué está haciendo? Limpiando suciedad. ¿Pero qué estás haciendo, Rageborn? Es que el flamígero... El flamígero... Ah, no. Ya está muerto. Pensé que le iba a apuntar. Dios. Me había olvidado completamente de ese flamígero. Exteriores 16 grados. 400 grados aquí. Le tenemos que abrirlo esto. Ok. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es apagar el fuego. Una vez que esté abierto. Ahí está. Porque si no, tampoco se va a apagar la zona interior. Ahí está. Rageborn empezó a apagar algunas cosas. En total, esto... No hay problema. Plural. Atendió a Rastus. Hay que atender a Philly y a Nika. Extinguiendo fuego. Y el otro que está medio a medio es Rageborn. Vamos a... Hacer que se... Acueste un ratitito. Toto Kidgun, ¿qué está haciendo? Está trayendo ya las camas. Me parece bien. Pero me gustaría que apaguen el fuego. Esto se está prendiendo fuego todo. Es gigantesco. El tema... Claro, aquí hay 41 grados. Aquí hay 40. Riesgo de colapso. Y tenemos una misión de transportador caído. Pero lo que pasa es que no podemos tomar esa misión hasta que no vuelvan todos. Extinguiendo fuego. Vamos a poner aquí ya... Designar para uso médico. Y no sé, podemos traer a Rastus. En cuanto podamos. Igual vamos a terminar de distinguir los fuegos. Eso sí. Hisco, ¿podés ayudar un poquitito? Sí. Phil extinguiendo fuego. Ni que ha hablado mismo. Anda a extinguir fuego. Ya sé que necesitas tratamiento médico, pero no pasa nada. Rastus, equipate la minigam. Que se está rompiendo ahí. Va a extender... Va a... También a por el fuego. Ahí está. Ya han apagado todo. Bien. Vamos a sacar todas las camas de aquí. Y vamos a hacer que... Agarrando raciones de supervivencia. Supervivencia, no. Vamos a hacer que vayan trayendo... No, no asignado a construcción. Claro. Son solo los que están asignados a construcción los que pueden... Pero vamos a ponerle lugares para dormir aquí adentro. Hasta tanto traigan las... Las camas. Ahí está. Que vayan y que hagan lo que quieran. Áreas. Vamos a poner una pequeña área de almacén. En esta zona. Donde vamos a prohibir todo. Y vamos a guardar los alimentos. Nika se acostó. Perfecto. Área de hogar. Esto ya lo podemos sacar como área de hogar. Raywall se tiró ahí a dormir. Plaga, raíz sanadora. Uf. Esto sí es una... Porquería. Ok. Órdenes. Cortar plantas. En forma urgente. Porque no sé si esto lo van a hacer los robotos. O quién lo va a hacer. Lo ponemos así. Bastante intenso esta primera parte. Rabieta edem. Ok. ¿Qué va a hacer? Va a romper cosas. Bueno. No pasa nada. Rato ya está durmiendo acá como un bebé. Philly. ¿Cómo estás en cuanto al humor? Bastante bajo. Tenés hambre. Está meditando en Estela de Granito. Está subiendo la recreación. El Toto Kidgan está trayendo las camitas. De a poquito vamos a tener lugar para que todo se acuesten. Esto también es importante. Bueno. Vino y se acostó él. Directamente. ¿Cómo está? De sueño está rotísimo el tipo. ¿Lográ el podemos? Atendiendo a Rage Bomb. Sí. Vamos a atenderlo a Rage Bomb. Que es importante. Rage Bomb tendría que tener como médico. ¿Qué es? Tres. Curaciones encima. ¿Dónde está Rage Bomb? Que no las tiene. Ahí está. Loga Parda. Philly que está haciendo. Sigue meditando. Ha subido bastante de humor. Pasó frío. Sí. Porque está un poco fresco. Pero necesitamos empezar a hackear las terminales. Sí o sí. Porque si no no nos vamos más de acá. La otra es Nika. Lo que pasa es que Nika necesita que alguien la cure. Precisa ir atendiendo a Nika. Rage Bomb ya está curado. Vamos a hackear la terminal Rage Bomb. ¿Estás muy cansado Rage Bomb? Nah. Está bastante bien. Y Rastus es el que sigue con el humor. Pero vamos a. Vamos a ponerlo a hackear también. Todos a hackear las terminales. Que con eso nos vamos de aquí rápidamente. Que es lo que queremos. Tampoco nos vamos a quedar para siempre. Entiendo que Philly debería terminar antes de Rage Bomb. Hackeo 63. 95. Y el 87. Nika. Se levantó. Se va a descansar. Bien. Compleja todas estas misiones de buscar. Terminal 2 de 3 hackeado. Nos falta una sola. Están todos acá, ¿no? Sí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la caja de seguridad. Loral. Llevando medicina alimentaria. Quedate por acá por las dudas. Philly. Vamos a abrir la caja hermética. Y a con. Sí. Confirmamos. Y a continuación. Bien. Un poquito de oro. Dios. Una colmena mecanoide. Pero son dos nomás. Dos cegadores. Nunca es mucho. Digamos. El ataque que viene. La caja hermética también la abrimos. Algo de plastiacero. Lograr al abrir esta caja hermética también. Vamos a abrir todo lo que tengamos. Algo de plata. Y hay una caja más aquí. Philly. Abrir caja hermética. Vamos a esperarlos. Los bichos esos ya vienen para acá. Entiendo que van a venir por esta zona. Así que seleccionamos. Venimos todos para aquí. Rageborn. Para aquí. A esperarlos. Mientras Philly termina de abrir la última caja. Sí. Están dando la vuelta por aquí. O por aquí. Se están dividiendo. Mejor. Mejor para nosotros. Philly. ¿Ya la abriste? Hipertejido. Esto que es cilindro de almacenaje. No. Esto no tiene nada. Está todo abierto ya. Ok. Entonces Philly. Venite para acá. Y vamos a ver por dónde vienen. Vienen por abajo. Es decir. Van a salir por aquí. Lo mejor es esperarlos lo más atrás posible. Para que nos dé tiempo para disparar varias veces. Porque aquí se van a esconder entre esta zona. Y realmente no nos va a dar tanto tiempo de dispararle. Le vamos a meter una carga. Por supuesto. Con eso lo vamos a ralentizar muchísimo. Ya le están disparando. Carga. ¿Me dispararon? Necesitamos que empiece a recibir daño. No le pegaron ni una vez. Carga al otro también. Salud. Está enterísimo. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. La carga se le fue. Sí. Ya se le fue. Vamos a meterle otra carga. Este le quedan dos segundos de carga. Se está viniendo demasiado cerca. Uf, 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 uf. Carga. Uno cayó. Nos vamos para arriba. Nos vamos todos para arriba. A formar aquí. Una buena zona de ataque. Esa es la cantidad de balas que hay. Carga psíquica en cero. Diez segundos. Volvemos para atrás. Y ya estamos. Ahora sí nos podemos ir. Sin problemas. Vamos a mundo. Vamos a reformar la caravana. Entramos. Nos llevamos todas las cosas, por supuesto. Bloque pizarra. No, mármol vamos a llevarnos. Pero primero cargamos todos los militos, teserón, lancero, flamí, fijero, piquero, cegador, oro, plata, arenícica y calizano. Y nos llevamos todos los trozos de mármol que podamos. Medicina, todo esto sí. Vamos a cargar todo esto primero. Porque el resto van a ser trozos de mármol hasta llenar. Ah, nos olvidamos de ir pertejido y el plastiacero. Que esto tiene valor. Porque nos va a permitir fabricar cosas además. Con esto enviamos a la ruta. Van a tardar un poquito más. Pero no pasa nada. Asalto con mena mecánica ya está. Rabieta Eden. Caduca en 12 horas. No, ya caducó. Ok. Bueno, no podíamos hacer esto frente porque... A ver, quizás sí podíamos hacerle frente. Y encima me parece... Vamos a misiones. Un minutito, eh. No, pensé que nos estaban dando... Que nos estaban dando componentes. Pero bueno, no, no podemos hacerle frente ahora justamente. Me gustaría que terminen en el escáner de largo alcance. Para que empiecen a trabajar en el escáner de profundidad. En el escáner de profundidad trabajan cuando no hay nada para investigar. Es decir, primero van a investigar. Y si no hay nada, ahí van a por el escáner. Área revelada. Pero que no es nada. Órdenes. Minamos. Ahí está. A cero tenemos una cantidad importante. Porque hay mucho sin recoger. Bueno, estamos bastante bien en ese aspecto. Entrenado transporte. Llegaron al 7 de 7 en transporte con 1. Eso quiere decir que ya tenemos animales full entrenados. Sí, tenemos animales full entrenados. Lo que no sé cuál. Pero sí, transporte es este. Y no veo que... No, este es transporte. Aquí, sí. Tenemos varios lobos pardos full entrenados. Bien. Funcionó entonces el programa este de centrarnos únicamente en los lobos más grandes. Lo que me gustaría decir un poquito más rápido. Sí, por supuesto. Pero nos va a costar. Seguramente nos va a costar. Tenemos un problema con la electricidad. O con la generación, mejor dicho. Vamos a meterle uno más. Ah, el problema es que no tenemos componentes. Nos queda un solo componente. Tenemos los dos generadores geotérmicos funcionando a todo lo que da. Sí. Están los dos funcionando. Están los dos conectados. Pero necesitamos... Dependemos sí o sí de la generación eléctrica de las aeroturbinas para acumular y que esto no se convierta en un déficit. De hecho, no es tanto. Están funcionando al 50% y ya esto empieza a funcionar a medias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar algunas cosas. Por ejemplo, esta estufa eléctrica la apagamos. Vamos a apagar la fundidora. Ya que no estamos utilizando nada. Y vamos a apagar las mesas de maquinado que tampoco las estamos utilizando justo ahora. Mercaderos de objetos exóticos. Genari tiene... No, no tiene socialización. No sé quién tiene socialización de aquí. Molly. Molly tiene dos. Sí. Y es la que mejor puede hacer... O Soda. Soda está bien de salud. Sí. Lo que pasa, claro, es que no tiene piernas casi Soda. Molly, venite a hablar con esta gente. Porque estos pueden traer un árbol de estos antipolux. Y que... O polux. Se llama directamente el árbol. No me acuerdo. Que puede ir absorbiendo contaminación. Y con eso nos libraríamos del problema de la contaminación. Realmente van absorbiendo de a poquito. Pero la generación de residuos sería muchísimo menor. Evidentemente no va a ser cero. Porque siempre vamos a generar más residuos de los que podamos absorber. Emergencia médica Sol. ¿Qué le pasa? ¿No le están dando de comer? Claro. No hay vigilantes. Molly, venite. A darle algo de comer. Bueno, no. Está lejísimos. Dennis. Dennis, ¿dónde estás? Minando a cero. No, no, no. Llevando al prisionero Sol. No me di cuenta que me llevé a todos los... A todos los que podían interactuar. Vamos a ver qué tiene. Tienen componentes. Bien. Compramos todo. Componentes avanzados. Vamos a ver si compramos o no. Tienen medicina Glitterwood. Eso es interesante. Podemos vender estos de pulso frenético. Pulso cazahombres. Conduce a los enemigos acá en una rabia cazahombres. Esto puede ser peligroso. Tenemos otro entre navidad de cuerpo a cuerpo. Fregnético. Esto lo podemos vender, pero no. No tienen... Las lanzas siempre hay que comprarlas. Siempre. Vamos a comprar también el oro. Colmillo de elefante 24. Vamos a vender colmillos de elefante. Muy bien. Garra hidráulica. Esto nos sirve. Frenético. Este puede servir. Este psicoentrenador. Bomba de humo. Palabras de amor. No. Palabras de serenidad. Este también puede llegar a servir. Pero qué más le podemos vender a esta gente. Bueno, igual no. Estamos ahí casi con los números. Me gustaría comprarle la medicina de Glitterwood. Eso sí. El trumbo no lo vamos a vender, por supuesto. Podemos venderle Buma López. Tenemos... Hembra... Tenemos una hembra que no está preñada. Vamos a venderla. Macho tenemos uno solo. Vamos a venderle hembras preñadas. No pasa nada. Tenemos acá jóvenes. Tenemos dos. Vendemos ambos. Y tenemos un par de potros machos. Que también podemos vender. 96. Y un par de potros hembra también. Nos hacemos con algo de dinerilio. Yo creo que con esto estamos más que bien. Hidromedarios. Hembra, macho. Tenemos dos hembras. Vamos a vender un dromedario hembra. Bien. Con eso estamos. Me parece... Buen trato. Festividad de la lealtad. Pero esto no es nuestro. Es de los lealistas. Hemos bajado bastante la cantidad de animales que tenemos. Más allá que... Esta zona... Consumo nutricional está en 23. En crecimiento es 25. Por primera vez estamos en números positivos con la cantidad de animales. Lo que pasa que también tenemos que pensar todos los que tenemos en la caravana. Pero bueno. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No sé quién entra en colapso. Los dejo. Un saludo grande. Chau, chau.